Por favor, dejen de copiar la vieja escuela, ¿ok? Mi respeto para la old school Y lo nuevo, ya saben Pa' mi son plata y lindas, lo moldeo como quiera Aunque se oponga el mundo, no me van a detener O sea, que me digan qué hacer en este movimiento Donde ellos no tienen nada que ver Pueden decir lo que quieran cuando tenga sed Si no este tanque de agua no tienen nada que beber Es creer o no creer, no Tengo tiempo para interpretar sus cuentos Cansado de escuchar a tantas ratas Llenándose la boca y no dicen nada Carecen de lugar, lenguas ingratas Viven la fantasía en un cuento de hadas It's my vision to terminate, target against exterminate Pratican mentiras y yo soy la ley Que les voy a imponer las normas, ¿eh? Ya se juntan y me disputan, no habrá disculpas, ya me repugnan No maduran pero perduran con su basura Cabezas duras, se bajan las viseras, ¿eh? En sus mega camperas, ¿eh? Que si llevan camperas, remeras, raperas Son solo rameras, ¿ah? Yo me presto a darles clase Como se hace, sin antifaces Cuando pasa la oda de tu clica Me siento que estoy en fiesta de disfraces Por mi primera yo salgo en segunda Por más que no intenta pestilencia, junta Escupen al cielo y luego se inundan Con la misma mierda que ustedes formulan Adjuntan sus fotos con armas de plástico Y suben con algo fantástico Que no esconde el pánico, es sánico, crónico Cae tu bling blingos, símbolos fálicos Pero no desesperen que no Mi interés es estar en tu sector Que yo solo soy el vector Que transmite veneno, hardcore Libera tu mente Demostra que sos inteligente Y no temas hacer diferentes A como lo es el resto de la gente Sin más prejuicios Contradicciones Ser underground No te va a dar más opciones La música es música You understand, bro? Estereotipos ya se están descuartizando Pa' mi son plata y linda Los moldeos como quiera Aunque se oponga el mundo No me van a detener O sea Que me digan que hacer En este movimiento Donde ellos no tienen nada que ver Pueden decir lo que quieran Cuando tenga sed Sin este estaje de agua No tienen nada que beber Es creer o no creer, no Tengo tiempo para interpretar su encuentro Parece Pero no es apto para cualquiera Te habla un rapero sin crew Ni bro ni visera Bienvenido a la nueva era De gente sincera Pueden hacer lo que quieran Va a hacer lo mismo De igual manera Porque somos pocos Los que amamos este movimiento No es cuestión de correrlo Pa' calle 500 Aprendí a lidiar con gente falsa Aunque yo no miento Entendí que sos la parte mediática Sin talento Es caso de madurez musical Es que necesita sentir Esa falsa ilusión de popularidad Aunque es tan claro Que tienen menos fans Que Wanda y Lara Quieren cobrar un fiturín Se les cae la cara No soy líder Simplemente soy uno más Pero ninguno de ellos Se pueden enfrentar Al arsenal de inteligencia Cae en mi cabeza Hay una madurez Que pa' ellos Como entender una ciencia Pero no lo juro Si a su edad Tu andan mal Todos empezaron Escuchando al tú Pa' qué casualidad Con una contradicción textual No controversial De que el rap and the ground Hoy en día Es lo más comercial Bienvenido al mundo De hip-hop ilógico Muchos se creen artistas Gracias al avance tecnológico Por gente así es normal Que esto se baje Necesitamos más rapero Y menos personaje Son plastilinas Lo moldeo como quiera Aunque se oponga el mundo No me van a detener O sea Que me digan Qué hacer en este movimiento Donde ellos No tienen nada que ver Pueden decir Lo que quieran Cuando tenga sed Si no te están Que hay de agua No tienen nada que beber Es creer Oh No creer No Tengo tiempo Para interpretar Sus cuentos Ya sabes Cómo es Es que Esto es Remando a Plutón Negrodollar.com Y no hay más vuelta Que darle Doctor Sodak Con el chat Con la consola Mira ¡Suscríbete!